Hoy tengo el gusto de reencontrarme, tenemos el gusto como equipo de trabajo de reencontrarnos pues con una gran amiga, una mujer que conocemos de hace muchos años y que a su vez compartimos amistades, intereses y gustos, en este caso por el trabajo agropecuario y por las riquezas que ofrece nuestra tierra. Ella es la ingeniera agrónoma Ada Patricia Ramírez y de entrada gracias por recibir a Veracruz Agropecuario aquí en esta finca que es de la familia, que es un proyecto en el que ustedes le han puesto mucha alma, vida y corazón. Agradecida a nosotros, agradecida a nosotros por la visita de ustedes, es un privilegio tenerlos aquí, estamos muy contentos y emocionados. Oye, emocionados estamos nosotros, mira siempre que conocemos de un gran proyecto dicen que a un lado de un gran hombre hay una gran mujer y este es el caso, ustedes aquí le han puesto pues mucho corazón, mucha tenacidad para lograr este proyecto que ahora mismo consiste en que cuéntale a la gente que encontramos en el ejido, en la finca Piedra del Sol. Bien, la idea de nosotros es que sea un proyecto de una finca sustentable pero con una alternativa de diversificación. De acuerdo a las características del sitio podamos tener no solo pinos de navidad en esas épocas sino también otras alternativas de otros cultivos y otras actividades que puedan enriquecer y generar trabajo a la zona, a los vecinos y obviamente a nuestra familia, un beneficio del bien común. Beneficio al ambiente, beneficio a la economía, un beneficio social y pues algo que es bueno que conozca el auditorio que ve en estos momentos esta charla es que nos encontramos en el municipio de las vigas de Ramírez en la zona alta de la entidad, en la montaña exactamente con un clima bastante extremo. Los suelos y los climas de este municipio son particulares y justo por ese tipo de alternativas o de situaciones, ingeniera, la producción de pinos de navidad forma parte de las fortalezas económicas. Aquí lo interesante es que nuestro auditorio y quien consume esto abra sus ojos, la expectativa y la mirada y conozca nuevos proyectos. Sí, la verdad es que la idea que hoy están ustedes aquí es aprovechar para hacer conscientes a nuestra sociedad jalapeña y alrededores y vecinos de que en el municipio de Las Vigas hay varios, habemos varias familias trabajando para ofertar alternativas para que ellos vengan a distraerse, a conocer, a convivir con la naturaleza y sin tener que desembolsar mucho de su bolsillo, ¿no? Porque sí tenemos varias alternativas, habemos varios productores con diferentes visiones, todos muy valiosas con el objetivo finalmente de que crezcamos todos, que seamos una sociedad cada vez más unida, una sociedad que tengamos empatía unos con otros en nuestros proyectos, ¿no? Entonces esa es la idea, de que vengan y conozcan esta finca que está muy cerca de Jalapa a media hora y de la carretera es un kilómetro y medio únicamente, ¿no? Muy cerca. ¿Cómo podemos llegar aquí? Para quien quiera más información, invita al auditorio a que conozca más del proyecto que ustedes tienen como familia. Toman un camión o su vehículo y le ponen el GPS con todas las herramientas que tenemos ahora de tecnología. Oye, o abren el Facebook y buscan las redes sociales, deben de tener, ¿cuáles son? Tenemos la página de Finca Piedra del Sol en el Face, o Ada Patricia de Excelente, o Enrico Excelente, y ahí a través de esos medios nos pueden contactar. Estamos a media hora. Estamos muy cerca de aquí en el Arenal, en Las Vigas. Un comentario final, una reflexión que te gustaría que se nos quedara en la mente y en el corazón en esta jornada. Es necesario que se consuman los productos mexicanos. Una plantación tiene esta, por ejemplo, fue plantada en el 2010 y ya tenemos siete años para poder tener pinos de esa altura, ¿no? Y es una especie mexicana, ayacahuite. Entonces, es eso, que todo sueño cuesta. Y que es con el objetivo de crecer, pero también de que los demás reciban y aprendan, ¿no? Que esta vida hay que trabajarle y buscarle. Hay que buscarle, definitivamente. Pues queremos agradecerle mucho a la ingeniera agrónoma, a Ada Patricia Ramírez, gracias por esta charla. Ella, si bien es cierto que el ombligo está en una región tropical como lo es Tabasco, ya aprendiste aquí a crecer con la familia y a compartir con otros la riqueza de nuestra tierra, en este caso de las altas montañas veracruzanas. Gracias a ti y a tu familia que está enfrente. Y continuamos con más. Esto es Veracruz Agropecuario. Gracias. 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 Gracias.